Mi gran amor por todo en la vida Ya me regalaré en su amor, en su esperanza Y te contaré al desfile de salvación Solo a ti, mi fere, la montaña subiré Solo a ti, mi fere, con tu gozo viviré La chua, la chua, la chua, la chua Me gozaré de ti, me adoré un poco de la vida Me alejaré con su vida, sin que se quiera cantar Y cantaré de que escribí su misa pasión Sobre ti, volveré con la montaña, se moviré Sobre ti, volveré con la montaña, se moviré La suave, la suave, la suave, la suave La suave, la suave, la suave La suave, la suave. La suave. La suave. Me gozaré de ti, me adoré un poco de la vida Me alejaré de que escribí su misa pasión Y cantaré de que escribí su misa pasión Sobre ti, volveré con la montaña, se moviré Solo a ti, volveré con tu gozo viviré Y cantaré de que escribí su misa pasión 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 Sol a ti, tu eres, la montaña cumpliré, sol a ti, tu eres, hoy tu gusto viviré. Tu eres como c humanity, tu eres, tu eres, hoy tu erhö. ¡Aleluya, Yahweh, Santo!